Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión tenemos un video mucho más especial. Por fin, después de unos largos 7 meses, estaré actualizando mi ranking personal de todas las skins de Marvel que hay en el juego. Hay un total de 38, son muchísimas, así que prepárense porque este será un video muy épico con muchas cosas. Si van a comprarse algo en la tienda, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador. Este sería Frank Shark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal para poder subir más videos. Y más aparte, si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram, que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para André, Ángel Clavijo Luna, Casti, Diego, Isaac García, Joseph Guts, Juan Pablo, Say No More, Soy Cacafuti, Spider Boy, Susana Mejía y por último Víctor Balcazar. Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda, ayudan demasiado al canal. Antes de comenzar, les tengo que decir que todas las skins de Marvel me parecen muy buenas. Es completamente cierto, toda estrareza yo creo que tiene una estupenda calidad en sus cosméticos. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con este ranking por el puesto número 38. Aquí pondré un skin que ha estado aquí en el anterior ranking también, me refiero a Cuervo Pool. Nunca me ha parecido la gran cosa, una de las veces que volví a la tienda me la compré y me quedé con la misma opinión que antes. No lo sé, teniendo todos los otros personajes súper emblemáticos de Marvel, esta no es una que me interese tanto. En el top número 37 estaría otra muy similar que salió al mismo tiempo que la anterior. Obviamente esta sería la de Arumakos Pool. No hay mucho misterio aquí, pasa exactamente la misma situación que con Cuervo Pool. Es solamente una skin de Fortnite con ese estilo de Deadpool, pero supongo que los que no tienen a Deadpool y de verdad les encanta esa skin, pues pueden comprarse una de estas. Ahora en la posición número 36, he puesto a uno de los personajes más amados en las películas actuales del universo cinematográfico. Probablemente alguien ya se va a enojar sin ni siquiera escuchar lo que tengo que decir aquí, pero bueno, esta sería la de Groot. A mí me gusta mucho este personaje en todas las películas que ha salido. Es muy tierno y súper triste cuando muere la primera vez, pero como skin me hubiera gustado que tuviera un estilo extra de los cómics. Es idéntico a Live Action, pero tampoco es que sea muy impresionante su diseño. Después, en el top 35, vamos a ver a una skin que normalmente pongo siempre en esta posición. Estoy hablando de la Black Widow original. Sé que a un montón de gente le encanta esta skin. A mí me parece una buena que hizo Fortnite, pero a día de hoy su diseño se queda muy atrás. Lo que sí me gusta de esta sería su pico y su baile. La skin como tal no me parece que merece tanto el hype de su regreso. Continuaríamos con el top número 34. Aquí está una de las últimas skins de Marvel que han salido. Me refiero a MJ de No Way Home. La skin no está mal hecha. Es muy parecida a la actriz, aunque pudiera estar mejor. Mi problema con esta es que no me interesa tenerla en Fortnite. Cuando pienso en Marvel, no pienso en Mary Jane. Entonces, por eso me parece un poco raro que la hayan puesto. Seguimos con la posición número 33, donde nos encontraríamos a la primera skin que viene con la X-Force. En realidad, antes yo no había pensado mucho en esta, pero pues me refiero a Domino. Hace un tiempo cuando me la compré, me pareció una buena skin, pero nada increíble. A día de hoy me resulta honestamente algo aburrida. No cuenta con más estilos y los colores no ayudan mucho para combos. Lástima porque a mí me gusta mucho este personaje. Continuamos con el top 32. En este caso sería uno de los primeros atuendos de Marvel que salió en el juego. Para ser exactos, fue el segundo. Obviamente, estoy hablando de Star-Lord. No tengo que decir nada malo del personaje. Claramente, a la mayoría de las personas les encanta. La skin tristemente no está tan trabajada. Sí es Star-Lord, pero pues pudiera tener muchos más detalles. Lo bueno es que viene con el Aladelta del Milano. Una nave muy brutal. Pasamos con el lugar número 31, en el cual se encontraría el último miembro de los Guardianes de la Galaxia que hay en el juego por el momento. Esta sería la de Gamora. A mí no me gustó tanto lo que hizo Fortnite con la skin aquí. El traje sí me encantó. Tiene un toque espacial muy genial. Pero esta es una de las últimas skins de Marvel y siento que no han estado a un buen nivel. O sea, hay mil veces mejores que salieron antes. Gamora pudiera tener mínimo un estilo, pero pues es solamente mi opinión. En el top número 30, veremos a la segunda y última versión de una super heroína que puse anteriormente en el ranking. Esta sería la de Black Widow traje nevado. Cuando salió, yo estaba muy emocionado de poder tener a la Black Widow mejorada. Y sí está mejor que la original, pero tampoco llega a tener un diseño súper increíble. El traje está bueno. Me gusta el color blanco y el peinado de su pelo. No hay nada que sea malo como tal, pero no suelo usarla casi nunca en estos días. Seguiríamos con el puesto número 29, en el que estaría uno de los personajes más poderosos de todo Marvel Comics. Salió en la temporada 4, capítulo 2. Este sería Silver Surfer. A mí me gusta mucho usar este atuendo. El cuerpo totalmente cromado. Sinceramente se ve estupendo en partida y el resto de sus cosméticos me suelen ayudar mucho en los combos. Solamente no la pongo más arriba porque la skin en sí no es tan espectacular como otras. Y es que así tiene que ser. Si tuviera un estilo negro, es probable que estaría un poco más alto. Ahora, en el top 28, he colocado a una de las más recientes adiciones en la serie de Marvel. Este es uno de los directores de S.H.I.E.L.D. más importantes de todos los tiempos, Nick Fury. Es bastante decepcionante que una de las últimas skins de Marvel sea así de básica y olvidable, a decir verdad. Salió en el peor momento cuando todos nos esperábamos a Hawkeye y de colmo no tiene más estilos, ni siquiera uno sin la gabardina. A pesar de eso, disfruto usarla y no está tan mala. Después, en el lugar 27, vamos a ver a la única skin de Marvel de la temporada 5 capítulo 2, la temporada de los cazadores. Y claro que sí, este sería Ant-Man. Según tengo entendido, esta versión es en realidad Scott Lang y no el primer Ant-Man Hank Pym. Aún así, el traje me gustó. Queda bien esa combinación de plateado negro y rojo. Lo mejor de todo para mí es el diseño de su casco. De todas maneras, tener a Hank Pym a lo mejor hubiera elevado a esta skin unos puestos más. Continuamos con la posición número 25, donde veríamos a otra de las más recientes y estoy hablando de la Phoenix Oscura. Es la propia Jean Grey de los cómics. Los colores que le pusieron no están malos. La mochila está brutal y el baile tampoco decepcionó. Lo que me hubiera gustado que no pusieron nunca es mínimo un estilo con el traje verde o el clásico de los X-Men. Seguimos con el puesto 24. Aquí he decidido poner a una del pase de batalla de la temporada 4 capítulo 2. Obviamente veremos muchas de este pase y esta vinera siendo la de She-Hulk. Jennifer Walters es la variante más débil en mi opinión. No llama casi la atención. Por el otro lado, She-Hulk es mucho mejor. Los detalles de los músculos están geniales y su versión roja me encanta. Del top número 23 para adelante se me está haciendo súper difícil ordenarlas. Entonces, si aquí una está más abajo que otra, no es necesariamente porque no me guste. Empezando por el Doctor Doom. A mí me resulta algo infravalorado. Para empezar, su historia es muy épica en los cómics y en general la armadura se ve estupenda en ambos estilos. Solo lo pongo aquí porque sus colores son ligeramente apagados y está difícil crear combos. En el lugar 22 estaría una mutante. Este se puede transformar en cualquier persona que ella quiera con tan solo pensarlo. Obvio que esta es Mystique. En mi opinión, la skin está bastante buena, pero el estilo está mucho más potente. Se ve justo como un agente de fuerzas especiales y que se pueda transformar en la skin que eliminas es muy único de esta skin que ninguna otra tiene. Pasemos con el 21 donde está el protagonista de una de las más recientes películas del universo cinematográfico de Marvel. Me refiero a Shang-Chi. El traje que está usando aquí no está mal. Me gusta que tenga dorado y verde, pero tener el rojo anterior de los cómics siento que hubiera vendido levemente más. Aparte, estoy seguro que la gente está más interesada en la película si hablamos de este héroe. En la posición 20 tendríamos a un superhéroe que llega próximamente en las películas por igual. Es mitad vampiro, mitad humano y este sería Blade. Me encanta el look completo de este. La cabardina, los lentes y la espada le añaden detalles estupendos. Aunque yo en lo personal me borrí un poco de ella después de un rato de usarla. Después, en el top 19 estaría la primera del paquete de realeza y guerreros. Como pueden ver, todas las que hay en este pack son muy buenas. Pero aquí tendríamos a la Capitana Marvel. Me parece sobresaliente, más que nada el segundo estilo con ese efecto de energía. Eso es todo el pilar del atuendo y lo que lo hace especial. Ni hablar del ala delta que está increíble. Sin todo eso, lo más seguro es que estaría unos tops por debajo. Ahora, en la posición 18 del ranking obtendríamos a uno de los personajes más clásicos de todo Marvel. Este sería el Capitán América. Si fuera por mí, lo pondría en uno de los tops más altos seguro. Porque a mí me encanta, pero si hablamos de una opinión más objetiva, sí lo tengo que poner más abajo. Especialmente porque pudieran haber metido otra versión, como por ejemplo el traje con las escamas. En cambio, nos dieron esto y sí fue algo decepcionante. Siguiendo con el número 17, procederíamos con uno de los más grandes villanos de todos los tiempos. Fue un gran protagonista en Avengers Infinity War y Endgame. También, claramente me refiero a el titán loco, Thanos. Como tal, está perfectamente conseguido. La cara es altamente similar a la del actor. La armadura es del mismo color con los mismos detalles. Y el guante está brutal. Solo hay dos cosas malas. La primera es que no le quedan bien muchas cosas en el juego. Y la segunda es que no tiene mínimo un estilo extra de Infinity War. Posteriormente, en el top 16, vamos a estar apreciando a la siguiente que es del pase de batalla. Aquí tendríamos a Storm. De ese pase, definitivamente es una de las más únicas en el diseño. El traje blanco con dorado es magnífico. Su pelo blanco brillante con rayos es una gran idea que no había visto nunca antes. Y al menos cuenta con un segundo buen estilo. Lo triste es que ya no veo personas usarla a día de hoy. Sigamos ahora el ranking con el puesto 15. Donde está otra del pack de realeza y guerreros. Esta sería la de Taskmaster. En la película de Black Widow, seguro fue algo decepcionante ver su adaptación. Sin embargo, yo disfruto un montón la skin en el juego y me encanta que hayan elegido la versión de los cómics. Pero si no les miento, es muy difícil encontrar una variedad de combinaciones por sus colores. Todo lo demás es buenísimo, destacando la máscara. A continuación, en el 14, está un personaje muy popular últimamente ya que se estrenó su serie en Disney Plus hace unos meses. Es el hermano de Thor y sería Loki. Estoy de acuerdo con que hayan metido su atuendo de la primera película de los Avengers. Los colores y detalles en él son estupendos. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que no haya un estilo sin el casco o de la TVA. Pasemos con el número 13. Esta de aquí es una legendaria en la historia de Fortnite. Fue la primera en ser de colaboración y estar en un pase de batalla al mismo tiempo. Claro que sí, estoy hablando del mercenario Deadpool. Les juro que de este punto para adelante estoy empezando a estar frustrado. Porque ordenarlas es sumamente difícil. Ya que todas tienen un nivel de calidad enorme. Deadpool me sorprende que siga siendo relevante. Sus estilos son grandes, sobre todo el de la X-Force. En el lugar 12 obtendremos a uno de los héroes que personalmente están subiendo cada vez más de popularidad entre los fans de Marvel. Es el protector ciego de Hell's Kitchen, Daredevil. Cuando salió por primera vez no me sorprendió nada. Me esperaba algo mucho más detallado. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad no necesita tantos detalles para ser buena. También influye que vi la serie de Netflix. No es perfecta. Necesita al menos tener otros dos estilos de la skin. Pero aún así se ha convertido en una de mis preferidas cuando voy a usar alguna cosa roja. Después en el número 11 veríamos a uno de los enemigos más potentes de Venom y Spider-Man juntos en los cómics. Este sería Carnage. Esta versión es de las películas y estoy agradecido por eso. Pero si hubieran hecho la de los cómics también creo que tendrían más oportunidades con ella. Por ejemplo un estilo de Kletus Kasady, otro de Maximum Carnage, etc. Eso sigue sin quitar el hecho de que es muy buena. Entraríamos al top 10 donde se encuentra de lo mejor, de lo mejor. Comenzando por Cable. Anteriormente lo puse demasiado arriba, lo admito. Pero aún así me parece extraordinario. Tiene muchísimos detalles pequeños y el surrealismo de su cuerpo estilo cómic lo hacen hiper especial. Ya han pasado un tiempo, he cambiado de opinión y han salido otros cosméticos geniales. En el lugar número 9 estaría el último miembro de la X-Force y me refiero a Psylocke. Siempre me ha gustado Psylocke. Tiene unos poderes muy originales y en Fortnite sus cosméticos son absolutamente perfectos. Desde la ala delta hasta el pico. El traje igualmente está fabuloso y recomendaría mucho comprarla por todo lo que te ofrece. Seguimos con la posición 8 donde veríamos a uno de los héroes más reconocidos actualmente a nivel mundial. Es uno de los más grandes genios y estoy hablando de Iron Man. Cuando juego con él me lo paso muy bien. Me recuerda mucho la armadura que usa en Endgame y que también puedes manejar a Tony Stark. Está buenísimo. Lo más decepcionante de esta es que no tiene más estilos. Es Iron Man uno de los que tiene más armaduras de todos y solo le dan esos recolores del pase. En el lugar 7 tenemos al mutante más popular de todos los tiempos. Y por igual es mi personaje favorito de Marvel. Obviamente este sería Wolverine. Me sorprende que le hayan puesto más variantes a Wolverine que a Iron Man. Es totalmente increíble. Pero bueno, este me agradó. Es sumamente difícil de encontrar cosas que le queden bien. Pero pues estoy satisfecho. Si el traje de la X-Force hubiera estado, eso ya sería una locura. En el top 6 he puesto a otro muy querido por las personas. Sony le ha hecho dos películas hasta el momento y ya van por la tercera. Este sería Eddie Brock. El estilo base no está mal pero todos lo compramos por el gran Venom. Es casi idéntico al de las películas y su conjunto por igual es impresionante. Mientras estás jugando con él definitivamente se siente muy bien. Y que le hayan puesto un sonido especial a los pies cuando camina está simpático. La siguiente posición número 5 sería para uno de los personajes que personalmente ya quiero ver en el UCM. Es el legendario Vengador Fantasma Ghost Rider. Para empezar, todo el lote está brutal y aunque no te puedas sentar en la moto sigue siendo de los mejores a la deltas de Marvel y de los más usados. El único detalle de Ghost Rider es que no nos dieron la versión cósmica. Si tuviéramos eso, consideraría ponerlo hasta el top 2 o incluso 1. En el top 4 veremos a el último que viene en el pase de batalla. Sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo pero pues es mi decisión. Este viniera siendo Thor. Este junto con Wolverine y el Capitán América es uno de mis personajes favoritos de los cómics de Marvel. La skin obviamente no es perfecta. Creo que le falta su estilo clásico. Pero aún así el que nos dieron es espectacular. Sin mencionar los estilos extras que son con la skin que mejor le quedan. Espero por favor que haya más gente que también admire la calidad de esta. En su momento que fuera de nivel 1 en el pase comprometió mucho la opinión de la gente. Ya que la veíamos cada partida al inicio de esta temporada y si debo admitir que era muy frustrante. El tercer lugar va a ser para la skin final del paquete de Realeza y Guerreros. Es el Rey de Wakanda, Black Panther. Si ya de por sí recomendaría comprar este pack por las otras dos. Este de aquí lo vale rotundamente. Me gusta mucho que hayan hecho una combinación del traje de los cómics y el de las películas. Ya que cuenta con la capa, detalles dorados y el efecto cinético color morado. Que vemos un montón en las batallas. Para mí es de las mejores sin duda. Está muy bien hecha la armadura y no le veo casi ningún fallo. El segundo lugar lo va a obtener la última skin que salió en la tienda en el momento de yo estar grabando este video. Salió gracias a la más reciente película de Marvel Studios y Sony. Estoy hablando de Spider-Man de No Way Home. Por el momento creo que está muy pegada al top 3. O sea no diría que es mil veces mejor ni nada así. Pero actualmente hay mucho hype por este personaje. Entonces que saliera la skin con este traje negro con rojo y dorado. Está muy genial. De hecho el traje mejorado que sería el de rojo con negro originario de Far From Home es uno de mis favoritos en el cine. Me sorprendió bastante que incluso pusieran la cara de Tom Holland. Ojalá le dieran esa misma importancia a otros actores para que pusieran sus caras en Fortnite. Y ya finalmente el primer lugar se lo va a llevar el actual atuendo de nivel 100 del pase de batalla. Me refiero a Spider-Man. También no quiero decir que es mejor que el otro pero personalmente yo prefiero este look clásico. Los ojos grandes son increíbles al igual que el estilo con el simbionte que estoy 100% seguro que se basaron en la serie de los 90 por ese reflejo azul que puedes ver mejor cuando estás en partida. Si se fijan en el gameplay de fondo pueden apreciarlo un poco más. De nuevo repito no estoy diciendo que este es mejor que el otro. Para eso es el video del versus que estaré haciendo en el futuro. Pero si este Spider-Man de los cómics no tuviera el traje con el simbionte fácilmente podría estar más abajo en la lista. Pero bueno gente hasta aquí llegaría mi ranking personal de todas las skins de Marvel que hay por el momento. No lo había hecho antes ya que quería esperar que metieran más. Porque si no tendría que actualizarlo cada mes y con la velocidad con la que meten skins de Marvel. Créanme no sería para nada divertido para mi. Díganme ustedes como sería su lista personal si es que siquiera tienen ganas de ordenar 38 skins. Y que opinan de mi ranking déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.